El puto frío Chicos, vamos a ver esto ya va Creo que tengo ganas de verlo, coño El vídeo es buenísimo, ¿sí? Yo no lo he visto porque ya sabéis que estas cosas me gusta verlo con mis chavales Así que vamos a verlo El de máquina estaba muy chulo también Cinco minutitos Se van a pasar volando fijo Puto frío Ojo A lo bricking batto The first back in the world Ole Ole Me estoy escuchando ahí de fondo Pero no me estoy escuchando Así Pelasuda Pelasuda El secreto está en levantar con fuerza las batallas Ah, ya entendí Presta atención, levanta suave y firme, amigo Deja eso, te voy a mostrar Y otro, sí, sí Bueno, 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 bueno Esto acaba sexual, ¿eh? Bueno, 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 bueno Que estamos bien ¿Baneado ya? Cabrón Cabrón Que me van a banear Y llevamos ¿Cuánto? 50 segundos del vídeo Hijo puta Fesban, sí Fesban, me cago en Dios ¿Se escucha bien o no? Vale, lo vamos a poner otra vez Lo vamos a poner otra vez Para que escuchéis todo desde el principio Ya se escucha bien Vamos a volver a ver la escena La repito por vosotros, ¿eh? No porque me haya excitado un poquito La vuelvo a poner para que lo escuchéis Lo mejor es este, tú ¿Qué le pasa? Aquí abajo tengo chaleco legendario Ahora hablando en serio ¿Por qué me da que esto es una escena sexual De porno homosexual? Apma, tú No sé qué vídeos tendrás tú ahí En tu carpeta Para utilizar para los montajes Pero Solo ver la cara de excitación Que tiene el del fondo A mí me da ya Que tienes un disco duro De varios teras Compañero Que eso parece Un campo nabos, ¿eh? Pero bueno ¿Viste qué duro? Sí, sí Muy duro Puedes dispararme y no me pasa nada Claro Ahora te voy a enseñar Mira, mira ese Mira ese Mira ese No te preocupes Es para que juegues mejor Bueno, bueno No te asustes, nene Es la claver que tengo guardada Claro Toma 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 Este es máquina Este es máquina Bueno, compañero El puto wheel looteando El puto wheel looteando El puto wheel looteando Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bien machos Una guindilla Lord, como se ha colado Eso no me acordaba Bueno, bueno, bueno El montaje Bueno, bueno El montaje Todas falladas Bueno, he dado una Estoy en la anterior casa Y todo Este si que era malo ¿No? No va ni una Bueno, este si Hola ¿Me puedo quedar aquí? Espérate No puede ser Ah, vale Que le ha puesto un bucle ¿No? Estaba flipando ¿Y yo qué hacía con Caustic? Es la pregunta Ah, de la partida Que jugamos siendo gordetes No me acordaba Ni de esta partida Y al carré Esto es de la partida Ha hecho un montaje De una sola partida ¿Verdad? Mira, con la batería Mira, con la blanca Abajo ¿No? ¿El blanco también está? He soltado Lleva legendaria ¡Kawee! ¿Cuándo los escudos? Todos te rodeaban entero ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Hijo puto! ¡Qué hijo de puta! ¡Vale, boludo! ¿Qué llora eso, tío? ¿Se pira, se pira? ¿Para qué? ¿A una de verdad? La caramina está guapa, eh La distancia, mamá Siempre lo he dicho, es dar mejores armas A media larga distancia La gente va, que hijo de puta Ah, lo estábamos diciendo a la B Voy con un tiro de calaver, eh A la ciudad ¿Qué puchea? En blanco ¡Es el nofo! ¡Es el nofo! ¡Es el nofo! ¡Es el nofo! ¡Es el nofo dao! ¡Es el nofo dao! ¡Es el nofo dao! ¡Es el nofo dao! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Qué hostias se ha llevado! ¡Hostias, chaval! Win con mierda está en Apex Sí, confirmado, eh Confirmado, confirmado ¿Cuánto tiempo hace de esta partida, gente? Quiero verlo ¿Combo gordetes con win? ¿Combo gordetes? ¿Festback? ¿Qué es eso? Es que hace bastante tiempo, eh ¡Buah, sí, genial! ¡Hace un año, loco! El dúo de sobrepeso Sí, sí, sí ¡Buah! Me he visto jugar siquiera malo ¡Mi puta madre! Bueno, y hay que ser malo También para jugar con caustic ¿Vale? O sea, partiendo de esa base Ya estoy jugando con caustic ¿Sabes? O sea, evidentemente Mucha habilidad No tenía hace un año Pero... ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! El dúo de sobrepeso Sí, sí El dúo de sobrepeso Le llamé Es que es verdad Es que es verdad, gente ¡Ojo a la misma con esa winman! Sí, sí Eh, gente O sea, dirás Que no han cambiado las cosas De hace un año ahora, eh O sea, mira esto 399, scout ¿Y atrás? ¿Dónde está? Que le fallo todo Pero todo ¿Dónde está, tío? Quiero ver cómo lo fallo todo ¿Fuera? ¿Un poquito más detrás? ¿Eso por fuera? Ahí, ahí Mira, mira, mira Akurashi ¿Eso por fuera? Akurashi, ¿eh, gente? Akurashi Todavía es un calmerito Sí, sí Y ahí todas a la barandilla O sea, el tracking Que le he hecho a la barandilla Esta De locos, eh De locos el tracking A la barandilla Mira la barandilla, tú Increíble Increíble Ah, no fallas ninguna No, bueno, ahora Ahora sigo fallando Ahora sigo fallando algunas Pero esa, por ejemplo Que está corriendo recta Mala que se llevaba La barandilla He tenido self-rest literal, eh Se extraña World Edge Nevado Yo es que Si os sois sinceros No he hecho de nada De menos Los anteriores mapas, tío Para mí Olympus Ha sido Un antes y un después, eh